Hola, bienvenidos a Zona de Leite Online de Automercados Plaza. Yo soy la chef Sabrina Cadetto y hoy vamos a preparar dos recetas súper fáciles y divertidas para Halloween. La primera receta que vamos a preparar, vamos a utilizar chocolate en tableta que luego vamos a fundir. Vamos a usar unos conos, de estos conos de helado, de barquilla, así al natural. También se puede conseguir así, pues ya cubierto con un poco de chocolate. Y unas galletas, que ya vienen de estas marcas comerciales de chocolate, para ser la base. Y vamos a usar diferentes tipos de chuches, de gomitas, de gominola, para su decoración. Y la segunda receta, vamos a usar, pues, salchichas. Esta masa fácil y listas que ya venden en el súper para pizza. Y, bueno, una rodaja de queso y unas aceitunas para ser parte de la decoración. Bueno, para comenzar con estos divertidos sombreros de bruja, vamos a colocar una olla al fuego con agua. Y el chocolate troceado, chocolate para fundir, negro. También lo pueden usar chocolate con leche. Pero lo importante que sea, para fundir. Hoy lo vamos a hacer a baño María. También lo pueden hacer en microondas, en un recipiente de vidrio o de plástico. Pero tienen que tener cuidado que no se derrita en exceso y se queme. Entonces, una forma más segura de hacerlo es aquí a baño María. Lo vamos dejando allí hasta que se funda. Poco a poco con el calor del agua, ven, poco a poco él va fundiendo. Lo importante es que el agua no toque el bol, para que tampoco se queme en baño María. Bueno, ya tenemos el chocolate completamente derretido, ok, que no tenga grumos. Vamos a retirar la olla al fuego. Limpiamos un poco aquí el exceso de humedad que se genera. Y ideal para fundir porque ya viene listo el chocolate para usar. Es decir, ya lo fundimos y usamos. Si no es chocolate para fundir o para cobertura, pues tiene otro proceso. Entonces hay que derretirlo, dejarlo enfriar y bueno, muchísimo es más fácil así. Entonces aquí viene la parte más divertida, que la pueden usar en compañía con los niños para que también se diviertan en estos días de Halloween. Entonces como les comenté, estos que ya vienen listos los podemos dejar así. Si los consiguen completamente bañados en chocolate, mejor, si no, pues lo dejamos así. Y estos que están al natural, bueno, vamos con la ayuda de una brochita esta de cocina, los vamos a pintar, ok, cubrirlos por completo con el chocolate. Lo pueden dejar a mitad o los cubren completo, o sea, todo el cono me refiero. Entonces, una vez que lo tengamos así, ya todo cubierto, lo vamos a dejar enfriar sobre un papel de estos de horno, estos de papel encerado, hasta que se enfríe y luego terminamos con la decoración de todos los conitos. Bueno, una vez que tengamos ya los conitos fríos, que los pintamos con chocolate, los guardamos un momentito en la nevera hasta que él solidifique y no manche, ok. Entonces aquí viene la parte más divertida, que la pueden hacer en compañía con los niños. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este que ya compramos, ya bañado en chocolate. Lo vamos a rellenar con las gomitas o gominolas de su preferencia, ok. Esta es la parte más divertida. Ahora, vamos a usar nuestras galletas de chocolate y con el chocolate que sobró, pues vamos a pintar la base de la galleta para que nuestro conito se pegue. Igual la base aquí del cono. También le vamos a poner chocolate. Le vamos a poner su tapita para que parezca un sombrerito y lo vamos a decorar con una gotita de chocolate. Miren qué linda se ve. Vamos a hacer los otros que pintamos nosotros. Igual los vamos a llevar un momentito a la nevera para que se seque el chocolate, ok. Vamos a hacer lo mismo con este. Lo vamos a rellenar con las gomitas que queramos. Agarramos nuestra galleta. Hacemos lo mismo que el anterior, ok. Para que se pegue. Como este es todo chocolate con chocolate, vamos a ponerle un poco aquí alrededor. Como es Halloween y son sombreritos de bruja, no se preocupen si no queda tan bonito, es decir, tampoco que quede feo, pero como es Halloween, es tenebroso y todo esto, pues podemos divertirnos un poco con los niños, ok. Y nuestra gotita de chocolate y aquí tenemos otro sombrerito. Miren qué bonito queda. Aquí tenemos los conitos ya decorados, ok. Los vamos a llevar nuevamente a la nevera para que el chocolate vuelva a pegar y no se despegue la base que es la que le da la forma al sombrero. Estas tiras de gomitas las consiguen en estas casas de tiendas de golosinas. Si no tienen estas tiras de goma, que son estas de gomitas, de gominolas, que son estas, pueden usarla en una tira de fondant. Bueno, así quedan nuestros conitos, nuestros sombreritos de bruja. Miren qué divertidos, qué lindos están. Una vez que ya están fríos, pues ya está pegada la base. Y bueno, aquí tenemos nuestros sombreritos de bruja. Bueno, para hacer estas momias de salchicha, vamos a usar esta masa de pizza que ya viene lista en el supermercado. También podemos usar masa de hojaldre, ok. Y si ustedes prefieren, pues también pueden usar la masa que ustedes hagan en casa. Entonces, con un cortador de pizza o con un cuchillo, pues cortamos la masa en tiritas delgaditas. La salchicha de su preferencia, si tienen alguna salchicha de algún sabor, de pavo, de pollo. Y aquí, pues también vamos a hacerlo con los niños para que se diviertan. Para que ellos también tengan parte en esta celebración. Y vamos a ir envolviendo nuestra salchicha con la masa, simulando las vendas que usan las momias. Entonces, bueno, mientras más la estiren, más delgadita queda. O más gruesecita, depende del gusto, la vamos enrollando. Y así quedan nuestras momias. Que luego vamos a llevar un horno en una bandeja. A 180 grados, entre unos 20 y 25 minutos. Seguimos enrollando aquí nuestras momias. Para que queden súper divertidas. A los niños les va a encantar, porque a la mayoría de los niños les gusta las salchichas. Entonces, y son cosas que ellos pueden hacer. No corren el riesgo de que se lastimen con cuchillos. Ni nada de estas cosas. Entonces, ¿ven? Así bien enrolladitas. Presionamos la masa. Una vez que tengamos la cantidad que deseemos, pues la vamos a llevar al horno. Como les había comentado, 180 grados. Entre unos 20 y 25 minutos. Para las momias están en el horno. Vamos a hacer los ojitos comestibles. Para darle más realismo. Con una boquilla, un cortador de estos pequeños. Una rueda de queso. Vamos a hacer los hoyitos. ¿Ok? Así. Y con una aceituna negra o verde, da igual. Vamos a hacer unas tiritas. Y vamos a hacer unos cuadritos. ¿Ok? Entonces, vamos a poner el ojito. Y un cuadrito arriba. Y así quedan los ojitos comestibles. Para terminar nuestras momias. Bueno, así salen nuestras momias del horno. Vamos a dejar que se enfríen un poquito. Para poderlas decorar con los ojitos de queso que hicimos. Así salen, doraditas. Aquí tenemos ya terminadas y decoradas nuestras momias. A una le puse unos ojitos de esta salsa de tomate. También puede usar mostaza. Y los ojitos que les hicimos con el quesito y las aceitunas. Y nuestros sombreritos de bruja. Que quedaron súper lindos. Recuerden darle like al video. Suscribirse a nuestro canal. Y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!